El menú de hoy, migas de pan con bachogueta y huevo. Hoy menú vegetariano. El misterio de nuestra historia es bastante sencillo. No creo que vaya a abrir los ojos a nadie que lea esta historia ni le vaya a cambiar su percepción sobre el mundo y cómo funciona. Esta mañana estaba tomando el primer café de sábado y escuchando la radio a las 7 y 20 de la mañana, mientras me despertaba. Y escuchaba el incidente del canal de Suez. Estaban hablando de un barco español cargado de corderos que está ahí atascado en el canal de Suez. Antes de salir, ya hizo un informe en la guardia civil que me ha puesto los pelos de punta. Y la verdad que los ojos hasta me brillaban, casi con ganas de llorar. De cómo encontraron a animales con los cuernos rotos, las patas destrozadas, rotas, porque se negaban a subir, estaban cansados, estresados, simplemente en el barco. Cuando llevaban ya, a lo mejor, unas 12 horas allí metidos en la bodega. Animales vivos que llevan a Arabia Saudí, que no pudieron vender durante la cuarentena. El informe del Seprona, a una persona que hiciera esto, le caerían varios años de cárcel. Sin embargo, aquello se cerró, porque la vida es una ópera bufa capitalista. Se cerró con un buen viaje capitán. Se firmaron y el barco salió. Cientos de animales fueron muriendo y estarán ahí en condiciones de horror y sufrimiento que duele pensar cómo estarán y para qué, porque van a morir inútilmente. Ahora imaginemos de esta ópera bufa real otra, que es que imaginemos que el Seprona denuncia a un activista social que ha denunciado el maltrato animal reiteradamente. ¿Dónde estaban las pruebas de que había matado a un perro de hambre? Pues las pruebas no eran muy consistentes, pero pusieron su nombre con la prensa, su dirección, le pusieron en peligro, hicieron que a partir de ahí ya no pudiera trabajar, no pudiera hacer muchas cosas. Fue atacado por las redes sociales, perseguido por una protectora de animales, por unas fotos donde se veía a un perro dándole de comer y con esto le acusaron de matarlo de hambre. Aquí tenemos las pruebas de cómo el perro come y el texto. ¿Cómo se encuentra? Paleado. Pregunta amable, humana, tierna, encarna. En referencia al perro leonado que mira desde su vieja manta, he hecho una alfombra de pellejo mumificado. Una mirada fúnebre de Martín le da el parte actualizado. Le doy 48 horas de vida. Se hace a sepulcro el silencio. El afectado bosteza desenrollando la lengua sonrosada. ¿Has hablado con el veterinario? Le pregunta. Una historia. Otra historia que se convierte en una denuncia de maltrato animal cuando se está contando una historia con un perro que tiene una enfermedad y que está yendo al veterinario y que está comiendo. Nada nuevo que nos sobra a los ojos de la realidad del mundo. Aquí tenemos una ventana. Desde ella se puede soltar. Y será otro accidente más, ¿no? Otra noticia sin importancia. Vamos a prepararte el menú. Aquí tenemos el menú para perros de hoy. Que va a ser un puré de lentejas, arroz, con brócoli, bachoqueta, seguido de pechugas asada. Y esto es para mí. Es muy importante saber qué alimentos les vamos a dar a nuestros perros. Porque hay alimentos como, por ejemplo, la cebolla, que le sienta muy mal. Bueno, pues ya tenemos el puré y le vamos a repartir. Como veis, es muy importante la alimentación de los perros cuidarla. Esto no es como un chiquillo, que le das un bollicao y ya está. Por eso una reivindicación que llevo haciendo hace mucho tiempo es que en la renta, como la renta valenciana de inclusión, la renta mínima y ayudas de alentimiento, se compute el que tenga animales. Porque es un dinero que te gastas bastante considerable. Yo a veces también los doy pienso. Pero ellos tienen cinco menús a la semana, diferentes. Ahí va. Vamos. Toma. Toma tú. Dos pechuguitas. Claro, todo esto es un gasto bastante importante y totalmente necesario. Recordar el menú. Es un puré de lentejas con arroz, con bachuqueta, con brócoli, con medio kilo de pechugas de pollo. Estamos hablando del menú de hoy de unos cuatro euros. Alto, alto, puede venir un coche. Gracias. 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 Gracias.